Gracias, Magno. Están invitados todos a nuestro torneo GOMEX Squash 2019, el cual se llevará a cabo los días del 24 al 27 de este mes. El evento va a contar con presencia de los entrenadores nacionales, también tendremos jugadores de otros lados del mundo y la presencia de jugadores locales profesionales como somos los hermanos GOMEX. Y los estamos invitando a todos a que vengan a darse una vuelta. Va a estar muy bueno, habrá muchos Squash del que aprender y aquí los esperamos. Sí, para todos los conocedores y no conocedores del Squash, como tendremos participación de entrenadores y jugadores, podrán aprender a través de clínicas tips para que les ayuden a mejorar en su juego. Las fechas son del 24 al 27 de enero. Va a haber una gráfica de calificación que se jugará el 24 y el 25 al 27 empieza la gráfica principal donde estarán jugando todos los jugadores profesionales. Eric Galvez ahora sigue siendo jugador, un maestro todavía en la cancha y ahora se nos presenta también como entrenador nacional ahora.